Si te tuviera aquí, muy cerca tú de mí Si te tuviera aquí, serías el único en saber Lo que tengo ya que hacer Jamás podré olvidar mi infancia junto a ti Con mil sueños por soñar, triunfos esperar Tú me hiciste creer en mí Me diste alas para volar a sitios que no conocí Hay muchos cielos que navegar Hoy la tendí, lo que hubo en ti Tu corazón audaz Puedo al fin volar Un mundo se abre aquí Al que podré llegar Puedo volar y al fin llegar Donde en sueños algún día fui Ya tengo alas para volar A sitios que no conocí Hay muchos cielos que navegar Hoy la tendí, lo que hubo en ti Y tu corazón audaz Puedo al fin volar Pronto Y siguiendo su ejemplo Llegaré hasta el templo De libertad Ya tengo alas para volar A sitios que no conocí Hay muchos cielos que navegar Hoy la tendí, lo que hubo en ti Tu corazón audaz Puedo al fin volar 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 Puedo al fin volar